¿Cuál es el propósito de nosotros querer involucrarnos dentro de lo que tiene que ver con el Misión TIC? Que nos permita llegar a más personas a través de las páginas web, montar nuestros videos, montar nuestro trabajo, hacerlo llegar a personas, tictar charlas, cursos, para que más personas de las comunidades puedan ser accesibles a esta capacitación y también puedan lucrarse y puedan mañana más tarde ser unas personas emprendedoras. Yo me desempeño como capacitador a través de una fundación. Hacemos capacitaciones a madre cabeza de hogar y comunidades vulnerables, lo que tiene que ver con la artesanía. Las personas que no estén incluyendo dentro de su rango de conocimiento, la tecnología necesariamente va a quedar en el relego. El programa Misión TIC proyecta eso, a que las personas se involucren de lleno a lo que es el desarrollo a través de la tecnología, la implementación de nuevos conocimientos y dados por las universidades, universidades de renombre, en mi caso como es la UNAP y otras universidades de gran prestigio. Me parece muy interesante, me parece importante que el Estado a través del Ministerio y a través del proyecto Misión TIC haya pensado en nosotros las personas mayores, los que por casualidad o por circunstancia nunca pudimos acceder a este tipo de información. Yo particularmente les estoy haciendo una invitación a ustedes para que lleguen, para que investiguen, para que busquen en las redes sociales y en cualquier medio cómo es el mecanismo para acceder. Les agradezco a Misión TIC la oportunidad que me ha dado y les recomiendo a mis amigos, que es algo gratis, que es algo fenomenal.